Hola, muy buenas. Hoy os vengo a hacer un review de estas pastillas, las Catadine Micropur Forte. ¿Qué es Micropur Forte? Es un tratamiento para potabilizar agua. Este concretamente viene en el formato de pastillas y sus componentes principales son el cloro y los iones de plata. Este es el formato de 100 comprimidos. Su precio oscila desde los 15 hasta los 25 euros que he llegado yo a encontrar en algunas tiendas online. Como ya he dicho, sus principales componentes son el cloro y los iones de plata. Y ahora vamos a hablar de ellos. El cloro actúa de manera oxidante, eliminando gran parte de los virus, bacterias, protozoos y hongos. En aproximadamente unos 30 minutos eliminamos virus y bacterias. Pero para eliminar la giardia, que es un protozoo, necesitamos 120 minutos, es decir, dos horas. Por otra parte, los iones de plata lo que hacen es conservar este agua que estamos tratando durante 6 meses. Dosis. Una pastilla potabiliza un litro de agua clara. Muy pendientes a esto. Si el agua no es clara, deberá ser previamente filtrada. El fabricante, Katabin, recomienda utilizar estas pastillas en plástico o vidrio. Y dice que prestemos atención a los metales. ¿Por qué? Bueno, mucha gente desconoce que no es lo mismo tener una cantimplora de acero inoxidable que de aluminio. En aluminio, a la larga, corremos el riesgo de que este metal se desprenda y se mezcle con el agua. Entonces, eso es lo que trata de evitar la marca. Pero, evidentemente, en una situación de supervivencia no nos vamos a andar pensando en eso. Necesitamos agua, la necesitamos ya y nos da igual lo que venga después. Uso. Como ya he dicho antes, una pastilla equivale a un litro de agua. Mezclaremos nuestra pastilla en el litro de agua y como es de rápida absorción, en 10 minutos tendremos esa pastilla totalmente disuelta. Después de eso, lo que tenemos que hacer es agitar bien el recipiente donde lo tenemos y esperar otros 20 minutos. En total, 30. Consejos. En agua fría o con miedo a la guiardia, esperaremos dos horas. Os explico esto. No es lo mismo la eficacia de la pastilla en agua a temperatura ambiente que en agua inferior a 10 grados. Entonces, con el agua fría necesitas mucho más tiempo. Y también, teniendo en cuenta el miedo que le podamos tener o no a la guiardia, necesitaremos más o menos tiempo. Es decir, si estamos en una situación en la que verdaderamente estamos muy deshidratados y necesitamos ese agua, pues nos esperaremos 20 minutos y ya está. Pero, si por el contrario, tenemos tiempo o estamos jugando con varios recipientes, esperaremos por seguridad dos horas. Otro consejo. No superar la dosis recomendada. Es muy importante. Podemos sufrir una intoxicación por plata. ¿De acuerdo? Anotaciones. ¿Estas pastillas dejan o no dejan sabor a cloro? Bueno, es una cuestión que os estaréis preguntando todos. Y sí. Sí dejan sabor a cloro. Katadín, el fabricante de las pastillas, tiene un producto que se llama Micropur Antichlorine, que lo que hace es que neutraliza el leve sabor que dejan a cloro. Bien, Katadín, vale. Ahora tengo que estar andando con dos productos. Bueno, mi conclusión es, ¿tendría estas pastillas en mi kit? No. Bueno, la marca es prestigiosa, tiene muchos años de experiencia, es una marca muy reconocida, pero a mí no me convence que unas pastillas con tanta experiencia todavía sigan echando sabor a cloro y que tenga que andar con otro producto más para quitarle ese sabor a cloro. La caja viene tal que así. Os la muestro. Y en su interior viene con uno, dos, tres, cuatro, como este, en el cual os explica detalladamente los procesos a seguir. Bueno, en definitiva, os quiero decir que yo no las tendría en mi kit o en mi mochila porque hay pastillas mejores que estas. Próximamente subiré un review de otras pastillas. Tengo varias marcas y os las quiero enseñar. Nada, muchísimas gracias y espero que os haya servido de algo. Si os ha servido, me alegro mucho. Y si no, dejadme en los comentarios con qué puedo mejorar, qué se me ha escapado y en cuanto pueda haré otro review con más información. Si necesitáis más información, claro, porque esto es un review general, sin especificaciones para que todo el mundo lo entienda. Y nada, muchísimas gracias por la atención y espero que os haya servido. Gracias. Gracias.